Estoy maravillada del curso que nos han dado a los adultos mayores en esta ocasión. Es hermoso saber que se ocupan de nosotros y la verdad que yo tenía mucho miedo al computador. Estoy muy motivada, me ha dado seguridad y he podido hacer preguntas con los jóvenes y las señoritas que están acá y amablemente nos han enseñado, entonces se me fue el miedo. En este curso en Parque South Nariño aprendí a desenvolverme mejor en lo que es lo de la tecnología y aprendí a hacer un buen uso del computador. Un aprendizaje muy bueno, que estoy satisfecha de haber asistido a este curso de alfabetización digital. Le agradezco mucho la oportunidad que nos han brindado el Parque South para poder aprender más. Yo perdí el miedo en manejar el computador porque pensaba que se me iba a dañar o algo otra cosa. Igual también perdí el miedo de preguntar, porque pues uno le gusta y todo eso, pero le da miedo a uno preguntar. Y aprendí a manejar el computador, a manejar un poco más el celular. Y les doy gracias a ustedes por enseñarnos y tenernos en cuenta a nosotros los de la tercera edad. Doy gracias a Dios por haber tenido estos días de aprender a manejar el computador y el celular. Le agradezco a los profesores, a la profesora que con toda su humildad y amor nos ha enseñado a manejar el celular. Lo que me parece bien interesante lo del computador, aprender a aprenderlo y también lo del celular, me pareció muy interesante. Ya perdí el miedo porque me daba susto hasta de preguntar. Ahorita pues ya sé prender el computador, ya hay cositas del celular que también ya aprendí. Y les agradezco a las señoritas que me han tenido mucha paciencia. Gracias.